Tú vas a saber que estás teniendo un encuentro con el Cristo resucitado cuando en tu vida no solamente hay fe pero hay fe y obras en otras palabras el encuentro con Cristo Jesús empieza una transformación empieza un cambio en nuestras vidas cambia y transforma nuestro mente cambia y transforma nuestro corazón cambia y transforma nuestro carácter cambia y transforma nuestra alma cambia y transforma nuestro espíritu cambia y transforma la persona que somos la gente deben de decir desde que tú empiezas a ir a la iglesia tú eres diferente porque porque te estás pasando tiempo con Cristo Jesús La Iglesia del Pueblo, Adoración, Esperanza y Salvación